Para la agencia de noticias Derfe, para derfe.ar, vamos a charlar con el analista del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, Juan Pablo Costa. Juan Pablo, gracias por atendernos, te saluda Andrés Batistela. ¿Cómo estás, Andrés? Preocupado, y por eso quería charlar un ratito con vos, para preguntarte, primero, ¿qué es lo que está generando, esto lo estamos grabando a día martes, ¿qué es lo que está generando esta corrida sobre el dólar, sobre el peso, en definitiva? Sí, mirá, son varios elementos, por un lado, vos tenés, ya lo veníamos diciendo, algunas cuestiones más estructurales vinculadas a la escasez de dólares, vinculadas a la sequía, por otras razones, pero bueno, eso genera una dificultad, obviamente, para el Banco Central en poder defender, poder defenderse, en un escenario de corrida. Ahora, sacando esto, porque esa dificultad estructural también la tenías la semana pasada, también la tenías hace dos, tres, cuatro semanas, dos meses, o sea que no es eso lo que explica ahora. ¿Por qué ahora se produce? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones fundamentales, la primera es el timing que tiene que ver con la, bueno, con lo poco que queda para las elecciones. En la Argentina, en los últimos años, años largos, te diría, siempre antes de una elección hay un proceso de, no siempre es corrida, ¿no? Puede ser un aumento de los dólares paralelos, financieros, o blue, que tiene que ver con una cobertura, ¿no? Con una búsqueda de cobertura para las elecciones, porque uno no sabe lo que puede pasar, y en este escenario en particular, con, estando tan cerrada la elección, ¿no? Tan pareja, en un muy probable escenario de balotage, etcétera, etcétera, bueno, la incertidumbre aumenta. Ahora, a todo esto, que obviamente ya tenés, ya tenés para armar un lindo cóctel, se le suma, creo que de manera definitoria, ¿sí? Para la corrida que estamos viendo ahora, las declaraciones de Milley, ¿sí? Porque no es, yo he visto algunos analistas, y quizás algunos referentes también de su fuerza política, subestimar esto, como diciendo, bueno, entonces Milley maneja el dólar, no, no, claro que Milley no maneja el dólar, está claro, ahora, no es menor lo que diga una persona que fue la que sacó más votos en las PASO, la que está encabezando las encuestas, y la que tiene obviamente serias chances de ser el presidente de la Argentina dentro de dos meses, claro, entonces no es menor que Milley salga a decir el peso es un excremento, no sirve para nada, es peor que el excremento, dijo, literal, y que después diga que recomienda a las personas que no renueven los plazos fijos, o sea, más que eso, o sea, yo eso, la verdad, hoy le decía a un colega, nunca lo había escuchado, mirá que se han tirado muy fuerte en su momento, entre el kirchnerismo, el macrismo, etcétera, pero nunca lo había escuchado, de hecho, en general, primaba cierta cordura en ese sentido, bueno, Alberto Fernández poniéndole techo al dólar, en el 2019, en el medio de la crisis de Macri, de los últimos meses de Macri, ayudando, digamos, a contener la situación, lo mismo había pasado antes, pero esto de plantear que la gente no renueve los plazos fijos, porque, o sea, lo que estás diciendo es, si renuevan los plazos fijos van a perder porque voy a devaluar muy fuertemente, también antes, hace dos días, creo, dijo, algo así como, si aumenta el dólar mejor, porque es más fácil dolarizar, ¿sí? Es decir, son todas declaraciones que lo que te está diciendo es, un poco su plan de gobierno, creo yo, a ver, la sensación que me da a mí es que es algo un poco buscado, ¿sí? Yo creo que Milley quiere que suba el dólar, bueno, él mismo lo dijo, ¿no? Porque le facilita su programa de gobierno, lo cual nos habla de algo que muchos veníamos alertando y nos trataban un poco de alarmistas, de que, bueno, de que el plan dolarizador requiere una mega devaluación, ¿sí? Para poder dolarizar. Vos no podés dolarizar hoy como está la Argentina, ¿sí? Necesitás que esté peor, necesitás que empeore, necesitás que el dólar suba mucho. Nosotros habíamos hecho desde CEPA algunos cálculos, depende cómo lo tomes, pero más o menos de 3.000, 3.500 pesos por dólar, ¿sí? Para poder dolarizar. O sea, que tenés todavía un largo trayecto y yo creo que Milley aspira a que una parte de eso lo haga el actual gobierno. O sea, que a él le llegue, él le asuma con un dólar más cercano a esos 3.000 y obviamente con un dólar a 3.000 hablamos de una hiperinflación en peso porque eso se traslada a los precios y automáticamente es una hiperinflación, corrida cambiaria, corrida bancaria, un escenario de caos total. Me parece muy lamentable y una falta de responsabilidad inédita, de nuevo lo digo, que un candidato con serias chances de ganar esté agitando una corrida cambiaria que esté agitando un caos social obviamente y económico que es lo que eso traería. Vamos a... Sí. No, yo decía hoy y por eso estaba preocupado como te decía al inicio de la conversación porque digo yo que no voy a votar a Milley, que estoy informado, que trabajo de esto, estoy preocupado y no sé qué hacer con los pocos pesos que tengo en el banco pero en definitiva los ahorros o la caja de ahorro que uno tiene, no me quiero imaginar al resto de la gente. ¿Esto puede llevar a que todo el mundo quiere ir a retirar el dinero del banco y estemos en las puertas de un 2001, Juan Pablo? Sí, mira, yo quiero llevar en ese sentido un poco de tranquilidad, me da la sensación de que lo que intenta, el escenario que intenta buscar Milley es un poco ese, por eso te digo, está fomentando una corrida cambiaria, casi está fomentando una corrida bancaria porque cuando te dice que no renueven los plazos fijos, ¿qué es? Es eso, es que cuando nadie quiere renovar los plazos fijos es una corrida cambiaria, perdón, bancaria, que todo el mundo va a retirar. Quiero llevar en ese sentido un poco de tranquilidad porque en el 2001 se produjo lo que se produjo, entre otras cosas, porque no estaba el dinero, por distintos motivos, pero cuando vos ibas a buscar la plata al banco no estaba, no es que no te la querían dar, cuando se pone el corralito es porque ese dinero ya no estaba, entonces no se podía entregar, entonces inventa el corralito que ya todos conocemos. Eso tiene que ver con características propias del modelo de la convertibilidad, que hoy no se aplican y de hecho hoy la liquidez, mirá, tuvimos haciendo algunos números, la liquidez sobre los depósitos en dólares, es decir, la cantidad de dólares que hay en billetitos, en el Banco Central, respaldando los dólares que la gente depositó en cajas de ahorro en dólares, por ejemplo, es del 93%, prácticamente la totalidad de los dólares que la gente depositó están ahí, o sea que si vos lo querés te lo van a dar y eso no va a cambiar, lo mismo con la liquidez en pesos, está cerca del 75%, 80%, es muy alta, con lo cual en ese sentido me da la sensación no hay riesgo, me da la sensación, no, es un hecho fáctico, no hay riesgo de, sí, puede haber una corrida, pero no de que te, que no te den la plata, digamos, con lo cual, yo alerto porque esto también tiene mucho impacto en el sistema productivo, vos decías la preocupación de toda la gente y demás, lógicamente que tenemos todo y de las empresas te diría yo, porque digo, las empresas esto no es gratuito, también le genera algo negativo porque obviamente no pueden hacer previsiones porque ajustar los márgenes de rentabilidad de esta forma es muy difícil, no sabés qué va a pasar, con qué dólar te vas a encontrar cuando tengas que reponer mercadería o comprar una maquinaria o un repuesto o hacer algún tipo de operación, es decir, genera toda una serie de problemas, no es gratuito, por suerte hoy tenemos la corrida en el segmento del mercado del blue, digamos, ¿sí? El mercado oficial se mantiene en 350 que es lo que estaba estipulado y el mercado de dólares financieros aún, ahora estoy revisando a ver cómo cerró, pero en principio, a ver, sí, también se incrementó menos, pero se incrementó cerca del 8%, ¿no? Hablamos del contado con liquidación y los MED no intervenidos. Menos que el blue en estos días, pero aún así sigue incrementándose. Por eso, ahí es donde a mí me preocupa más, esta suba de los paralelos de financieros más que el blue, porque la verdad que el blue es un mercado muy chico, bueno, esto se dice siempre, ¿no? Es un mercado muy chico, muy volátil, muy fácil de manejar por dos o tres mesas de dinero de algunas entidades bancarias, que uno no sabe, ¿no? Porque uno va por la calle y ve los arbolitos, pero está claro que no son ellos los que manejan ese mercado, pero sí los dólares financieros que esos pueden tener, ahí sí vas a tener un impacto mucho más grande en materia de precios, lamentablemente. Eso te iba a preguntar, Juan Pablo, ¿esto lo vamos a ver traducido en precios? Mirá, siempre puede pasar que se retrotraiga, muchas veces la gente piensa que no, pero a veces baja el dólar, lo que pasa que no es noticia, muchas veces pasa que se sobregira, si es la reacción negativa, por ejemplo, como hoy, y entonces en los próximos días empieza un sendero más descendente, como acomodándose un poco, bueno, ojalá se diera ese escenario, en el caso de que no se diera y vas a empezar a tener algunos problemas, sí, sin duda, vas a empezar a tener unos problemas de precios, me refiero al traslado a precios, porque entre otras cosas, si bien es cierto que las importaciones se pagan al dólar oficial y ese no se está moviendo, también es cierto que vos tenés, hay una escasez de esos dólares oficiales y por lo tanto hay muchas cosas que se importan que se están pagando al dólar blue, perdón, al dólar financiero, porque está cerrado el acceso a dólares, con lo cual eso puede tener un impacto, la verdad que en inflación nosotros veníamos viendo una dinámica de precios que venía mejorando, o sea, venía reduciéndose, bueno, ahora vamos a verlo las próximas semanas a partir de esta corrida un poco autoinfligida, porque la verdad que me parece que tiene mucho que ver con estas declaraciones que se han hecho. Claro, la última pregunta Juan Pablo, ¿qué puede haber de cierto en que detrás también de esta corrida están fondos buitres que pretenden que, bueno, que todo vuele por los aires y quedarse con la carroña para después venderlo en otro precio, como todos sabemos? Sí, puede ser, puede ser, todo puede ser, lo que pasa es que los fondos buitres siempre intentan operar en contra, para que la gente sepa no es porque son malos, no es que sean gente necesariamente mala, un poco de una ética bastante cuestionable, sin duda, pero digo, lo que ellos hacen es apostar a que los países les vaya mal, para comprar a precio de remate los bonos de deuda, básicamente, y después le hacen juicio a esos países por la totalidad de esos bonos que compramos por monedas, exigen que se les paguen completo, eso fue lo que hicieron los fondos buitres en ese momento, por eso uno siempre cuando señala esto es para que quede claro que no eran prestamistas de buena fe, no hay gente que el país le debe, que apostó al país y entonces el país de manera, digamos, con compromiso tiene que pagarles, no, son especuladores de dudosa ética como te decía, ahora, los buitres de alguna forma siempre conspiran por así decirlo, siempre están buscando la forma de operar para que el país le vaya mal y ellos puedan hacer estas ganancias a las que hacía referencia con este mecanismo, ahora, el tema es cómo lo están haciendo acá, si esto es así, cómo lo están haciendo o con qué mecanismo, porque acá lo que desata la corrida no es alguna, es esto que te dije, en las declaraciones muy puntuales se sumó también hoy el candidato a jefe de gobierno de la libertad avanza en la ciudad de Buenos Aires, planteando algo similar, de que la gente debería dolarizar todo el excedente que tenga, etcétera, etcétera, con lo cual, si vos me preguntás si los fondos buitres están atrás de estas declaraciones de estos dirigentes, la verdad que obviamente no lo sé, pero bueno, los hechos son esos, digamos, son estos los dirigentes que han salido a decir esto activando un poco esta corrida, Juan Pablo, como siempre, muchísimas gracias. A vos, un abrazo. Un gusto, como siempre. Chau, chau.